¡Mira nada más! ¡Las fachas que traes! Maestra. ¿Este es tu regalo, Almendra? No tuve papel de... Ya, ya no digas nada. ¿No te das cuenta que vas a lograr la foto de cumpleaños de Priscila? Mira el regalo de todos. Y mira esto. Ya no hagas eso, ¿ya? Eso le pasa a los niños que se portan mal. Lo siento mucho. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, campeón! ¡Qué guapo has venido! Y se nota que tú sí te esforzaste en tu regalo. No como otros. Muy bien, la torta la traje yo. Los caramelos. Gracias, Rafael, por traer los caramelos. Y, Camilo, dile a tu mami que muchas gracias por tomarse la molestia y le prepararon los sándwiches. Se ven buenas. Y, por supuesto, las graciosas las trajo mi querida Priscila. Ahora solo faltarían los piqueos. ¿Quién traía? Almendra, ¿dónde están los piqueos? Lo siento, no les puedes traer. Almendra, ¿cómo es posible que no hayas traído los piqueos? ¿No piensas en tus amigos? Y ahora te van a comer. Disculpenme, profesor. Todo es excusa para ti. Que no puedo, que no tengo, bla, bla, bla. Ya, basta. Hagamos una fila para repartir una comida. No, Almendra, no puedes ir primero. Tus amigos sí merecen ir primero. Así que, muévete. Muy bien, chicos, llegó el momento de entregarle los regalos a Priscila. Vamos a hacerlo uno por uno en forma ordenada, ¿ok? El regalo y la carta. Empiezo yo. ¡Feliz cumpleaños, Priscila! Muchas gracias, mi amiga. Está muy bonito. Muy bien. Ahora es el turno de... ¿Qué es Almendra? ¿Qué es esto? Esto no vale ni 50 dólares. Lo siento. Es que no tengo dinero. Pero lo hice yo misma. Me mentiste al decir que valía 50 dólares, Almendra. ¡Silencio, chicos! Priscila, por favor, recoge la pulsera y la tiras a la basura. Más que ahí mismo. ¡Suscríbete! Querida Cristina, te saludo en este día tan bonito de tu cumpleaños Quería pedirte disculpas por no poder regalarte algo caro No tengo papá y mi mamá me dejó hace poco Mi abuela cuida de mí pero tiene muchas deudas Y se le es difícil conseguir un trabajo por su avanzada edad Cuando le pregunté si podía comprarme ropa nueva me dijo que no Que no podríamos permitirnos eso Entonces le pregunté si podía llevar comida o un regalo Mi abuela contestó que no y se puso a llorar Entonces decidí regalarte esta pulsera que yo hice con mucho amor Te pido disculpas pero mi abuela y yo pasamos por un momento difícil No le digas nada a la profesora Mariana Ella es muy buena Y la quiero mucho No quiero preocuparla Muchas gracias Y feliz cumpleaños Señora Yolanda, buenos días ¿Está el metro en casa? Profesora Mariana Profesora Mariana Claro que sí Pase adelante, está usted en su casa Almendra, todo esto es para ti Espero te guste Abuelita Mira ropa nueva Yo soy profesora Mariana Yo soy profesora Mariana No sé lo feliz y lo agradecida que me siento Esa es una gran ayuda para mí y para mi abuelita De nada Y perdóname para arruinar su fiesta de cumpleaños de piscina No, Almendra No tienes que pedir disculpas No tienes que pedir disculpas La que tiene que pedir disculpas soy yo No debí tratarte así ni hablarte así en clase Yo no sabía por todo lo que estaba pasando a tu familia Más bien tome disculpas Quiero que sea profesora Mariana La quiero mucho Señora Yolanda Quisiera que usted trabaje en el colegio con nosotros Hay un puesto administrativo que me encantaría que ocupe No lo puedo creer Realmente no lo creo Y así esté Profesora Mariana ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa